Hola, mi nombre es María Jesús Oye, soy estudiante de Relaciones Públicas y hoy quiero enviar un cordial saludo a la Universidad Autónoma de Chile en sus 25 años de vida. Hola, mi nombre es Ana Oliva, soy de cuarto año de la carrera de Pedagogía en Educación Física y quiero enviar un afectuoso saludo en estos 25 años de la Universidad Autónoma de Chile en especial a mi carrera de Educación Física, al Departamento de Educación, a los profesores, al director de carrera y por supuesto a mis compañeros. Hola, mi nombre es Constanza Bilder, alumna de cuarto año de Derecho y quiero mandarle un cariñoso saludo a la Universidad Autónoma de Chile que está cumpliendo 25 años, en especial a los docentes, a los profesores, a los funcionarios y por supuesto a mis compañeros. Espero que siga creciendo como lo ha venido haciendo y que sean muchísimos años más. ¡Gracias!